Muy buenos días nuevamente, todavía en Tejada, de tu guía de la limpieza doméstica y comercial. Hoy ya llegamos al sitio y como pueden ver aquí a mi amigo Luis, quitando el tapey porque ya el tapí de invierno, todo ese tapí lo vamos a quitar, lo vamos a guardar ya, porque llegó el momento de guardarlo para el próximo año. Entonces, quiero que estén conmigo aquí porque junto con él vamos a quitar todo esto, como lo pueden ver aquí. Y lo vamos, ya lo lavamos, ya vino la limpieza, como se recuerdan de la persona que vino a limpiarme el tapiz, pues ya lo limpiamos, ya está todo limpio, ahora hay que guardarlo que está seco. Es importante que siempre cuando hagan la limpieza de los tapiz tienen que esperarse por lo menos un día completo o dos hasta que seque. Que seque completamente porque cuando tú guardas los tapiz húmedos va a durar un año guardado ahí. ¿Qué causa eso? El que se pudra, se pudra todo el material que trae ahí y coge mal olor. Cuando tú lo vayas a instalar el próximo año, si está mojado, va a tener un mal olor. Por eso es que es importante esperar que se seque, que seque completamente para que uno pueda el tapiz quede lo más seco posible y de manera que sea más práctico para guardarlo. Bueno, aquí con Luis estamos haciendo esto ya, como lo pueden ver aquí, muy importante. Este es un tapiz especial que se compra, muy muy importante esto que ustedes están viendo aquí. Este es un tapiz muy 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 pegajoso, o sea muy pegante. Este cuesta más y es más este más eficiente que cualquier otro tapiz que se use para pegar. Y este es especialmente para los inviernos. En invierno se aprovecha mucho más este porque no entra, una vez que pega el piso con el tapiz, no penetra agua, no penetra nada. Este es muy 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 bueno. Es caro, pero vale la pena. Como les dije siempre, equipense de cosas que valgan la pena, porque si no van a tener que venir dos o tres veces a quitar el que pusieron malo, ponerlo de nuevo y en invierno no se hace eso. Siempre se hace en el verano, o sea, unos meses antes de comenzar el invierno se pone todo el tapiz, porque con el frío no se puede pegar, eso es tapiz. Por eso aprovechamos los meses que estén un poco más calientes para que así, cuando vaya a hacerlo, se pegue y dure un tiempo. Dura casi todo, no casi, dura todo el invierno bien eficiente y bien pegado en el piso, juntamente con el tapiz. Bueno, voy a subir porque quiero mostrarle a una de mis empleadas también que está hoy aquí. Vamos a limpiar, fíjense, voy a mostrarle algo. Hoy vamos a hacer una limpieza general, una limpieza profunda en este edificio. Y eso yo siempre lo hago después del invierno. Muy importante esto, después del invierno se hace una limpieza general. Eso yo lo propongo en el precio y lo agrego para que la persona se sienta un poco más tranquila también. Y también, cuando yo hago eso, me aseguro de que el lugar va a quedar por un año o por unos 8 o 7 meses, va a quedar muy, muy, muy limpio, de manera que uno puede hacer la limpieza rutinaria bien, sin tener que estar uno limpiando cada barandilla de esta, como pueden ver aquí, cada decoración, este, los bordes, como pueden ver aquí, todos esos bordes, también hay que limpiarlo todo. Hoy toca las ventanas, como pueden ver, son unas ventanas de 4 por 2, 4 de altura por 2 de ancho, 2 de ancho. Esas son las medidas. Muy importante que eso se lo voy a mostrar ya con el coaching, cuando tengan la oportunidad de tomarlo conmigo, cómo hacer esto, porque eso tiene un precio. Y si tú no sabes dar los precios por eso, te vas a joder, como dicen por ahí. Es importante todo esto. Entonces, Silvia, aquí está mi Silvia, ok. Aquí le voy a presentar a mi querida, yo le digo la socia ya, porque... Tiene mucho tiempo trabajando conmigo aquí. Un gusto. Silvia es una de mis empleadas, más que todo, el papel de empleada es mi buena amiga, y es de la que me saca de los líos, cuando tenemos mucho trabajo. Entonces, hoy... Sí, hoy estamos aquí limpiando. Exactamente. ¿Qué estamos haciendo hoy, Silvia? Estamos haciendo una limpieza general, en lo que es un edificio completo, en las áreas comunes, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Aquí estamos, pues, tratando de quitarle el polvo a lo que le llamamos pasamanos. A pasamanos, barandillas. Y las... ¿Cómo se llama esto? Que siempre se me olvida, la decoración. Baranda. Baranda, baranda sería. Pero como en este caso, tiene algunos adornos. Decoraciones, sí. Y de decoración. Fíjense esto, que es muy importante lo que dice Silvia. Exacto. Que esta parte aquí a veces es incómoda para... Para limpiarla. Lleva un poquito más de tiempo, pero relativamente es fácil. Ya. ¿Verdad? Entonces, hoy decidimos hacer esta limpieza completa, porque ya es el comienzo del verano, y esto se hace una vez solamente al año, para dejar ya todo completo, lo más limpio posible. O lo que es... Este... En las áreas comunes. En las áreas comunes, sí, porque es muy importante lo que acaba de decir Silvia. Las áreas comunes son esto. Los pasillos, las escaleras. Todo lo que incluye... Todo lo que incluye las áreas comunes es el área donde la gente pasa, camina, transita. Aquí, por ejemplo, los pasillos de cada uno de los apartamentos, por ejemplo. Esto... Esto es un área común, ¿me entiendes? Son todos los pasillos. Entonces, a eso le llamamos nosotros, como dijo Silvia, áreas comunes. En el coaching, yo te muestro todo esto, cómo hacerlo también, porque con Silvia hemos... Hemos creado una estrategia, una forma de limpiar esto. Rápida, ella lo va a hacer a su manera, poco a poco. Yo quiero que lo haga lento y al paso, pero bien. Porque no queremos venir dos veces para acá a trabajar, ¿verdad? Exactamente. Y como es una sola vez, pues hay que hacerlo muy bien, porque mismo... Ya esto va a quedar, por lo menos por unos buenos meses, sin hacerse. Y hay que hacerlo de manera que quede lo más clean, lo más limpio posible. Para que cuando ya terminemos, pues ahí... Y no sé, solamente la limpieza de las escaleras, los pasillos, los bordes de las ventanas, lo básico. ¿Comprende? Porque esto es especial. Esto que está haciendo Silvia es especial. Y esto se agrega en el precio, cuando tú haces las ofertas, cuando tú haces las estimaciones. Pero todo eso te lo enseño en el coaching. En el coaching, cuando tú tomas conmigo... Silvia, gracias, nos vemos en un ratito. Todo esto, más que todo, lo hacemos cuando tomamos el coaching para mostrarte, porque eso tiene un precio, tiene su estrategia de cómo hacerlo. Y muchas veces pecamos por no saber. En el entrenamiento, lo que hago es más que todo, es mostrarte mucho de cómo sacar estos cálculos, cómo hacer las estimaciones de ventanas, los especiales, como acabamos de mostrarte. El trabajo normal, lo que es quitar, limpiar todas esas áreas. El tapiz de invierno que ven allá, muy importante. Todo eso tiene un precio también. Es por eso que es importante aprender todo esto. Bueno, en esta primera etapa, bueno, vamos a ver cómo terminamos lo que es quitar todo el tape. Como está haciendo aquí Luis, ya lo vamos a enrolar dentro de un ratito. Y nos vemos dentro de un ratito para que vayamos viendo otro tipo de trabajo que vamos a hacer. La limpieza de las ventanas, como le dije. Y al mismo tiempo también los baques, los baques de basura, se los voy a mostrar. Muy importante, sé que se nos vaya a olvidar. Vamos a hacer una limpieza que me siguió la jefa salada. La gerente. Quiero que ustedes estén conmigo aquí. Permítame abrir esto aquí. Vamos a mostrarle algo. Que yo quiero que lo vean. Estos son los baques. Eso. Todo esto que ustedes están viendo aquí son baques de basura. Lo vamos a limpiar por dentro. La señora quiere que lo limpiemos, lo lavemos lo más propio posible, lo más limpio posible. Estos son de reciclaje que están ahí. Estos son de basura. Estos son los que están viendo ahí, ¿me entienden? Entonces hay que limpiar estos tres porque ya compraron otro. Son tres. Entonces, nada. Voy a tratar de ahorita más luego de mostrarles cómo lo vamos a hacer. No es nada científico que hay que hacer con eso. Una buena limpieza. Las ventanas sí tienen su ciencia. Eso sí yo quiero mostrárselo. Les voy a mostrarles un minutito. Más adelante, para que sepan cómo hacerlo. Aunque sea, sepan un poquito de los truquitos ahí. Nos vemos dentro de una hora, dentro de unos 20 o 15 minutos. Y decirte, como siempre, anímate a hacer el coaching conmigo. Soy David Tejada, tu guía de la limpieza doméstica y comercial. A partir del mes próximo de junio, voy a crear una página web con más información, más cosas. Y con una estrategia que voy a hacer porque a todas las personas que han tomado el coaching conmigo, como mencioné en la mañana, señora Leonora, Cristian, Lili, María, señor Alberto. No recuerdo todos los nombres, pero hay muchas personas que ya tomaron los coaching. Hay ciertas grabaciones que estoy haciendo con ellos, aparte, para que cuando tú tengas un problema o tengas una confusión, en base a esos coaching que ya yo he hecho con ellos, tú puedes ir a ver los videos e informarte, que es lo más importante. Vas a saber los trucos que yo le di a otra persona y que quizás a ti te pueden ayudar a mejorar en tu negocio. Porque en el coaching a veces hablamos de muchos temas. Duramos dos días de tres horas cada día y si se toma un día más, unas cuantas dos horas más, pues yo lo hago, no hay problema. Pero a veces escapa porque es mucha información. Lo que sí, lo bueno de todo es que va a quedar grabada para que tú lo aproveches. En el momento en que tú lo veas, vas a ver los videos y vas a ver algún punto que a ti se te puede interesar mucho o que quizás no lo tocamos en el coaching tuyo y en ese coaching de esa persona sí lo llegamos a tocar. O puedes ver cosas nuevas que le di a otra persona que tú lo puedes aplicar en el trabajo o en el negocio tuyo también. Así que es ganar, ganar. Aquí vas a ganar mucho. Todo eso en el mismo coaching te lo voy a hacer en esa página que voy a crear para que todo el que tome el coaching vaya ahí y si tiene dudas, pues vaya y refresque lo que aprendió conmigo en el coaching más lo que va a haber de los otros coaching que ya le he hecho a otra persona. O sea, vamos a ganar dinero. Así que tú, yo, todo el que tome el coaching va a ganar dinero. Así que yo quiero eso. Yo quiero que este año sea inolvidable y que sea de mucha oportunidad, de muchas bendiciones para la persona que inicie en este negocio. Sé que tú a veces estás ahí trabajando 12, 10, 12, 14, no sé qué, 7 días a la semana, no tienes días libres, no disfruta de tu familia. O sea, vives totalmente jodido, vamos a decirlo así, te lo voy a decir bien claro, jodido. Y ya es hora de que basta eso, de que tú puedes hacer otra cosa de ti misma o de ti mismo creando algo personal o creando algo para ti, trabajando para ti, siendo tu propio jefe tú, siendo la persona que manilla el dinero, siendo tú misma que pone un tope, o sea, que ponga un límite a donde tú quieras llegar. Porque en el negocio de la limpieza se permite eso y se permite mucho más. Siempre y cuando, como siempre digo en todos los videos, tienes que gustarte, tienes que dejarte llevar, tienes que aprender, tienes que ser profesional en esto para que tú puedas llegar a donde tú quieras llegar. Siempre y como siempre les digo, profesional, nunca llegas a la mitad. Profesional, completa la cosa, termínala y ponla en acción, pero siempre profesional. Así que nos vemos más luego porque tengo que trabajar, ya tengo a las personas aquí trabajando y quería traerlo conmigo para que vayan viendo algunos de los puntos que estamos haciendo ya en esta limpieza completa. Quitarle el tapiz, limpiar las ventanas, la limpieza general, limpieza profunda en todos los espacios comunes y otros puntos que vamos a ir viendo. Así que se me cuida y nos vemos en un ratito. Bye, bye. ¡Gracias!